Los 15 millones de personas viven en el área metropolitana de Londres. Aquí conviven asiáticos, africanos, indios, árabes y como no, españoles. 45.000 en concreto. Conocer la historia de alguno de ellos es la mejor manera de saber cómo se vive en una ciudad tan fascinante como esta. En el London Eye hemos quedado con Ángel Alonso, una chica de 33 años que lleva 13 años viviendo en Londres y que tiene su propia Escuela de Flamenco. Hola Ángela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Me alegro de veros. Welcome to London. Thank you very much. Oye, lo primero que te quiero decir, ¿no tienes pinta de española? Lo sé, lo sé, lo sé. Y esto es algo que siempre me dicen, incluso cuando voy a España, a mi propia ciudad, en Atá, que es Almería, me hablan en alemán, en inglés, me hablan en todos los idiomas, menos en español. Pero soy andaluza, soy de Almería, todas las familias de allí. Y si ves a mi tío y a mi abuelo, que son como súper morenos, nunca pensarías que son familia mía. ¿Y qué te trajo a Londres? Pues siempre de jovencita he sido muy inquieta y siempre estoy pensando en qué voy a hacer, ¿no? Y había venido aquí de vacaciones, cuando tenía 18 años estuve aquí un tiempo de vacaciones y me enamoré completamente de la ciudad porque aquí pasan muchísimas cosas. Esta ciudad es para gente inquieta, ¿no? Hay mucho arte, mucha cultura, muchos conciertos, muchos lugares y gente diversa. Y bueno, cuando estaba en España, estaba estudiando en la Facultad de Traductores y decidí que eso, que tenía que irme por ahí a ver el mundo y tenía un amigo que se dedicaba a hacer viajes aquí a Londres y le pedí que me llevara en uno de sus viajes y atravesamos toda España y Francia, llegamos a Calais, cruzamos en Paz o hasta Noves y luego me dejó aquí en Londres y bueno, hasta hoy. Y luego cuando llegué aquí yo quería, pues lo de siempre, ¿no? Mejorar el inglés, conocer gente y aventura, ¿no? Y la verdad es que me quedé muy sorprendida cuando vi que había flamenco, que había un tablado flamenco y que la gente se moría por aprender y bueno, aunque al principio trabajé como traductora, bueno, hice de todo, ¿no? Lo que al principio hace todo el mundo, de camarera, de azafata, de esto y lo otro y al final pues trabajé de traductora por un tiempo y cuando ya me cansé del estrés de la City me monté a la escuela de flamenco y me salió muy bien. Si yo no tenía ni idea de que aquí había flamenco, fue una cosa que me sorprendió bastante. Yo en Almería, bueno, tengo una familia donde el arte ha estado siempre presente, hay músicos, hay bailadores y demás, artistas siempre y ya bailaba desde muy pequeñita y viajaba por el mundo actuando cuando vivía en Almería. Te digo que para mí la prioridad fue siempre pasármelo bien, enseñar a la gente, que la gente disfrutara. Luego el dinero viene, ¿no? Pero no fue nunca un negocio. El flamenco se respeta, la gente sabe quién es Joaquín Cortés, ¿podríamos decirlo así? Sí, sí, bueno, Joaquín Cortés y otros menos conocidos porque aquí hay un festival anual de flamenco donde traen a los más grandes, ¿no? Y a las jóvenes promesas. Normalmente pasa en febrero y la gente tiene una afición. Ya te digo, son dos semanas, todos los días espectáculos y el teatro está siempre lleno. O sea que sí, hay mucha, yo creo que hay más flamenco aquí que en Almería. Que ya es difícil, que ya es difícil. Que ya es difícil. Y el ritmo, ¿cómo llevan los ingleses esto del ritmo? Bueno, pues no lo llevan en la sangre, ¿no? Porque está claro que no han nacido en España. Pero todo se puede aprender, ¿no? Para eso vienen a la escuela y a lo mejor les va a costar más que a un español porque nosotros a lo mejor sabemos lo que es una sevillana, lo que es una rumba. Estamos más acostumbrados a la música, a los artistas, ¿no? Pero bueno, siempre con una buena profesora. Vienen a la escuela y lo aprenden, ¿no? Se les cuenta el compás y se les repasa una y otra vez y al final, pues, algunos de ellos bailan conmigo, ¿sabes? La verdad que me considero muy afortunada porque no todo el mundo puede hacer lo que le gusta y vivir de eso, sobre todo cuando es arte, ¿no?